Muy buenos días compadrito, comadrita, ¿quién va llegando? ¿Quién se asoma? Ya los veo que le están moviendo al dedito, están desplazando el dedito en el celular, le están, dicen aquí, están haciendo scrolling, están scrolleando, un anglicismo, scrolling, scrollear, desplazando, moviendo. Qué bueno que te tuviste aquí en la plataforma de Meta de 107.1 La Z. Feliz domingo, espero que estés muy bien compadre, ya sabes que estamos en el segmento de con Dios por delante, porque con Dios por delante que nada te asuste y que nada te espante. Y hoy te quiero invitar como cada domingo a que compartas esta transmisión, dale share para que más amigos tuyos que están por ahí en las redes sociales conozcan de 107.1 La Z desde Austin, Texas, y también de este segmento de con Dios por delante, en donde esta mañana, este día, estamos en vivo pero no en directo, acuérdate. Esto lo estamos programando para esta premier que tenemos, repito, en las plataformas, en la transmisión multiplataforma que hacemos todo el tiempo desde la Z. Y bueno, tengo el gusto y tengo el honor de saludar desde la capital citrícola de México, Montemorelos, Nuevo León, al maestro Miguel Alemani, que es un psicólogo reconocido, consejero, experto en relaciones familiares de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos, en donde el compa Ramón estudió la preparatoria, compadre, luego te cuento, allá estudié la prepa a finales de los ochentas, maestro, bienvenido, gusto en verle, buenos días, buenas. Bueno, muchas gracias. Yo también soy un importado, soy de Argentina, psicólogo clínico, tengo una especialidad en psicoterapia familiar, hecha allí en Argentina, y estoy terminando mi doctorado en familia, y un placer de poder hacer un aporte en esta situación tan particular que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Así es, y esa es la intención, compadre, comadre, por favor, luego no digas que no te quisimos ayudar, compadre. Estamos tratando de poner el granito de arena, mi hermano, tú que nos estás viendo, el maestro Miguel Ángel Alemani, nos va a dar algunos consejos, algunos tips, todo esto que está pasando nos ha traído estrés, ansiedad, ¿cómo es que podemos manejar todo este encierro, todo esto de la cuarentena como familia? Porque desafortunadamente, maestro, me parece que allá en México, en la Argentina, luego hablamos de fútbol y de asados, del bife de chorizo y de las empanadas de estilo Perón, que me encantan, amo la Argentina yo. Eso, y yo amo la comida mexicana. Muy bien, eso luego lo platicamos. Pero bueno, con esto del encierro, con esto de la cuarentena, maestro, por favor, nos encantaría que como experto, como psicólogo, nos diera algunos tips, algunas palabras, algo que usted quisiera de cómo mantener la calma, cómo estar tranquilos ante todo esto que está ocurriendo. Bueno, antes de empezar, quería contarte con Parramón. Sí. Ayer me encontré en Facebook una slide en una página que habla de chistes. Y me hizo acordar a lo que voy a presentar ahora, pero en forma jocosa. Dice así, esas mujeres que le pedían a Dios que el marido les dedicara más tiempo, ¿cómo les va? Si lo buscás en Facebook, ahí lo vas a encontrar. Es cierto. Y ahí encontré varios. Y entonces encontré una que me respondió con otro igual, que dice, día 22 de la cuarentena. Dios mío, perdóname por las veces que te pedí que mi madrillo me dedicara más tiempo. Así que tené de las dos cosas. Se ha hecho difícil, nos ha reestructurado la vida esta situación de crisis mundial que afecta a nivel particular a las personas y a su sistema, a las familias. Por eso hace unos días preparé esta presentación y estos tips que les voy a dar, que lo van a encontrar en Estados Unidos. Hay gente muy importante hablando sobre estas cosas desde mi orientación psicológica, que es sobre la psicología positiva. Claro. Van a encontrar a varias personas hablando sobre esto. Y entonces, como ustedes están observando, le puse como título convivencia familiar positiva. ¿Qué cosas hacer para sobrevivir? Correcto. Y que lo que le pediste a Dios te haga feliz. ¿Querías más tiempo de tu esposo en tu casa? Ahí tenés. Pero estoy contento. Estoy contenta. Así que voy a darle unos tips. Ok. Adelante. Comadre, presta atención, comadre, que el maestro va a hablar. Psicólogo te va a dar unos tips, compadre. Presta atención. Te van a servir de bastante, mi hermano. Adelante. El tema aquí es trabajar juntos, compartir responsabilidades con respecto a los hijos. Primera cosa importante que debe estar en nuestra cabeza, en nuestra mente, es trabajar coordinadamente en favor de, a nivel de pareja y en favor a nuestros hijos. Y tenemos que replantear las actividades que tenemos a nivel de familia. Así es. Y entonces, la clave, si ustedes lo están observando, es anticiparse al conflicto. ¿Qué cosas hacer para que, como dice un libro, la sangre no llegue al río? ¿Qué cosas debemos hacer? Ok. Y entonces, lo primero es rutinas. Rutinas según las edades. Yo tengo, con mi esposa tenemos hijo adolescente hasta una niña de 5 años. Tenemos tres hijos, 16, 14 y 5. Tenemos de todos. Pero nosotros debemos armar rutinas. Aunque estés en tu departamentito, chiquito, algo pequeñito, no importa. Hay que armar una rutina encerrados, entre comillas, para que la vida siga funcionando. Ok. Entonces, con la rutina, con los niños, la arma el adulto. Papá, mamá y o mamá lo arman juntos y tienen horas de diferentes cosas, ¿no? Ejercicio físico, actividades escolares, actividades recreativas, compartir en familia, etc. Eso lo armo yo cuando son niños. Muy bien. Cuando son adolescentes, la construimos juntos, negociamos, la palabra clave. Negociar. Negociar. Esa es la palabra clave para los adolescentes. Muy bien. Hay tiempo de ejercicio físico, también tareas escolares, ser parte de los quehaceres de la casa y también tener convivencia virtual con amigos. Yo, si ustedes vieran, nosotros nos conectamos por Zoom, por Skype, por donde sea, con amigos, conversamos, conversamos cómo andan, qué hacen, compartimos bromas, también cantamos. Ayer cantamos con amigos, tenés que ver, nos juntamos nuestra preparatoria. Sí. Ya van a sacar, van a hacer cálculo. En 1990, terminé la preparatoria. Muy bien. Y nos juntamos todos esos compañeros. Algunos están en Argentina, otros están en Estados Unidos, otros en España, también en otras partes del mundo. Nos juntamos y cantamos juntos. Y se la pasaron sensaciones. ¿Cuál cantaron, maestro? A ver, cánteme un pedacito. No, 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 no me vas a pedir que cante. Como Carlos Gardel, hombre. Mira, el que va, el que coordinó todo eso es un ingeniero en sonido. Ajá. Él va a hacer milagros. Este, va a armar, no sé cómo va a ser para que mi voz salga bonita, pero ahí cantamos, ¿no? Convivencia virtual. Ok. El ocio personal, también. Tener momentos para uno solo. Sí. Mirarte una peli, Netflix, juegos, leer, bueno, hacer títeres para los chicos más chicos, etcétera, ¿no? Las rutinas. Si ustedes están mirando, rutinas según las edades. Tips número dos. Ayudar a realizar los quehaceres. Acomodar ropa juntos, por ejemplo. Si tenés hijos, tenés que meterle a esa onda. Ok. Ayudar a esto. También sacar ropa que ya no usás para compartirla con otros necesitados. Es decir, podés armar algo con los quehaceres. Por ejemplo, no se me da la idea, la onda de hacer pasteles. ¿Por qué? Y tenés que ver el otro día haciendo un pastel. Mi esposa y mi hija de cinco dándome las indicaciones de lo que tenía que hacer, ¿no? Hicimos un pastel juntos ahí. Otra cosa. Por ejemplo, platicar. Mientras tu hijo lava el carro, vos podés cortar una planta, podarla o hacer otra cosa. Aquí vivas en familia, ¿no? Sí. Por ejemplo, el compa Ramón, perdón la interrupción, maestro, se puso a hacer un asado el domingo con la familia. Ah, excelente. Y hasta canté una de Pedro Infante. Canto al pie de tu ventana. Le canté a mi esposa. Esa es la onda. Y resucitar, nosotros le llamamos resucitar hábitos. Cosas que no hacías antes, pero que podés hacer ahora debido a este confinamiento. Por ejemplo, también lavar. Ayer lavé trastes en la noche. Mi esposa hizo una rica comida. Pero puedo lavar trastes mientras ella limpia la alacena o la ayuda a mis hijos a terminar las tareas a nivel virtual, etc. Y si ves ahí, el puesto más abajo y en letra más grande es bajarle a tu nivel de orden. Ya no sos el militar, porque la convivencia tiene que ser otra. Vas a aprender a hablar diferente y hacer cosas diferentes con tus hijos. Entonces, puse una indicación ahí que está en la literatura académica. Dar una orden, pero no es darla imperativamente. Vos no sos el cacique de la casa. Esto es un buen negocio. Y en los negocios hay que perder para ganar. Y esto es lo que nosotros queremos hacer. Cuando vas a dar una orden a tus hijos o tu esposa te va a dar una orden, etc. Bájale al nivel de exigencia y bajale al nivel del tono de voz que usas. Dice mi mamá, maestro, endúlzame y dulcifícame tu voz. Esa. Yo te digo, pone cara de que me gusta. Siempre le digo a las parejas en la terapia, pone cara de que me gusta. Esto es asertividad. Habilidades sociales. Utilizar palabras no hirientes con un tono suave. Muy bien. El tercer tip. Si lo ves ahí. Regáleme un segundo. Aquellos que se acaban de subir a la transmisión de Con Dios por Delante. Estamos platicando con el maestro Miguel Alemani, psicólogo, terapeuta familiar de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos. Dándonos algunos consejos, algunos tips, algunas ideas de cómo seguir sobreviviendo esta cuarentena. Y vamos al tercer tip. Adelante, maestro. El tercer tip. Lo que veníamos hablando lo reafirmo en este tip. Negociar en el conflicto, en las discusiones. Acordate que estamos confinados, casi no podemos salir. No es que si me enojo, agarro la puerta, pego el portazo y me voy a algún lado a ver amigos. Esto es negociar. Hay que escuchar para encontrar un equilibrio. Un equilibrio en lo que vos necesitas, en lo que tú necesitas y lo que los otros necesitan. Como dije hace un momento, negociar es perder para ganar. Eso es un negocio. Entonces, en las discusiones uno no debe ponerse ni simétrico, ni taxativo, ni exigente. Debemos negociar en los conflictos. El cuarto tip. Este es muy importante. Hay una autora muy conocida dentro de la psicología positiva, que se llama Bárbara Fredrickson. Y ella, dentro de todo lo que se estudia en la psicología positiva, ha estudiado mucho la cuestión de las emociones positivas. Muy bien. Perdón mi inglés, esto sale de una sigla que se llama PERMA. Positive, engagement, relationship, meaning, adjustment. Ok. Entonces, la primera palabra, que es positivity, es muy importante para promover el bienestar subjetivo, es decir, personal y familiar. Entonces, si uno promueve emociones positivas en la casa, en el trabajo, etcétera, va a haber desarrollo en las otras áreas. Por eso es muy importante cuidar esta cuestión de las emociones positivas. Y ella habla de una proporción. Por eso les puse ahí, tres por uno. Es decir, tres momentos, tres interacciones entre tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus abuelos, tus tíos, etcétera. Tres interacciones de alegría, de tranquilidad, sobre una de reproches, de enojo, etcétera. Muy bien. Y sabés que hay una desproporción ahí. Por cada emoción negativa, recuerden, necesitamos tres positivas para neutralizarla. Ok. Pero por cada emoción positiva, para mantenerla, se requiere otra positiva. Ok. Si sacás la conclusión, es más fácil mantener una positiva que eliminar una negativa. Perdón la confusión, pero eso es, por eso es la fórmula. Es preferible que mantengamos tranquilidad, mantengamos alegría. Cuidado con cómo das las frases con los no. Es preferible siempre decirlo positivamente. Si no, tu frase, cuando das una orden para que limpien, para que ordenen, etcétera, siempre debe ser una orden dada con una frase en positiva, no en negativa. Muy bien. No en reproche. Pone cara de que te gusta. ¿Eh? Compá Ramón. Entonces vos sonreís. Me gusta, me gusta, me gusta. Sonríe, amiga. Sonríe, compadre. La vida es muy corta, hermano. Ánimo, pelado. Sí, y le decís a tu hijo, yo lo hago. Briana, mi hija se llama Briana. Briana, ¿qué te parece si empezamos a ordenar esto, amor? Qué bueno que tenemos esta oportunidad. No empiezo con, tenés todo desordenado, sucia, esto. Esos reproches hay que eliminarlo. Porque la, la fórmula es tres por uno. Claro. Entonces, se requieren tres emociones positivas para neutralizar una emoción negativa. Y dejarnos, maestro, no sé si está de acuerdo, nosotros sobre todo, es que mi papá así lo hacía con, compadre, comadre, córtale. Muy bien. Con todo respeto, déjalo que tu papá o tu mamá hicieron o dejaron de hacer. Siempre hay una nueva manera, una mejor manera de hacerlo. Y me gustó la palabra del maestro. Es una oportunidad que tenemos. Es, es una oportunidad para que vos cambies tu estilo de interacción. Correcto. Bajale. Y quiero decirles una cosa. Hay otro autor, otro, que es de la Universidad de Harvard, el doctor Talvez Yajar. lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en su página, etcétera. El segundo tip, de este cuarto tip, el segundo elemento, dice el, que hay que hacer un diario. Es decir, escribir las cosas buenas que pasaron hoy. Sí. Para recordarlas, porque siempre tendemos a mirar al pasado para confirmar las cosas negativas que nos pasan hoy. Y nos olvidamos de todas las buenas que pasaron antes. Maestro, José José nos lo viene diciendo desde hace un montón en la canción que dice Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Muy bien. Eso es. Redefiní lo negativo y empecé a pensar las cosas buenas que viviste. ¿Por qué? Porque esto no es acumulativo. Debe hacerse como un hábito diariamente. Debemos anotar diariamente las cosas buenas que nos pasaron. Como dije hace un ratito en este tip número cuatro, la manera en que hablas es muy importante. Claro. Todo lo que digas debe ser de forma positiva. Seguro. Utilizar más sí que no. No sé cómo le haces porque es un entrenamiento. Exacto. Pero antes de hablar uno debe cambiar la frase que ibas a usar no por una frase que utilice un sí. Eso es muy importante para mantener el tres por uno. El tip número cuatro. Estar disponible para las necesidades. Esto es acompañar la autogestión de tus hijos de las actividades escolares. ¿No? Estar siempre disponible cuando requieren tu apoyo. Si olvidaron de comprar algo échale onda yo te ayudo. Si olvidaron de grabar tal audio no te preocupes yo te ayudo. Es decir facilitar las actividades la rutina de tus hijos. nosotros somos nosotros somos como los managers como los directores técnicos. Si te pide miren lo que dice ahí si te pide revisar la redacción de algo entonces voy a échale onda. Si te pide grabar por ejemplo una canción mis hijos tocan clarinetes y ahora para las clases en línea tienen que grabar canciones. bueno agarrar el celular ponele onda sonreí grabá etcétera colaborá en sus actividades también por ejemplo hay un profesor que les está pidiendo actividad física dentro de la casa y que la registre filmalo metete en sus actividades en sus actividades académicas y rutinas que ellos tenían antes de esta cuarentena. Esto me lleva a recordar algo maestro si hay una frase que aprendí hace un tiempo que dice y lo voy a aplicar a lo que está diciendo si me lo permite compadre y comadre que me estás viendo no dejes que lo urgente elimine lo importante a qué me refiero lo urgente ay que el trabajo ay que estoy encerrado ay que apenas abrió unos negocios ay que necesito algo ahorita lo importante son tus hijos tu familia tu esposa tu esposo va a llegar un día en que compadre de mí te acuerdas perdón que me enoje vas a llorar que esos muchachitos que tienes ahorita vuelvan tú vas a estar viejo igual que yo y sabes qué vamos a cosechar lo que sembramos y el momento de sembrar es ahorita papito ahorita ahorita sí a echarle ganas a partir de ahora espero que estos tips a ustedes les sea de mucho beneficio recuérdelos memorícelos y seguro su vida va a cambiar ahora como dice el compa Ramón maestro yo sé que usted también es cristiano un pequeño pensamiento acerca de con Dios Dios por delante que nada te asuste y que nada te espante cuando uno pone a Dios en primer lugar todos estos tips que nos dio sin duda van a ser más fácil de llevar sí o no sí sí o sí y voy a decir algo que desde el punto de vista cristiano de la cosmovisión bíblica dice el deber del padre no se puede delegar a la esposa señor asuma su rol correcto no le saque la vuelta decimos aquí en México no le saque compadre no le saque no le saque la vuelta eso Dios le ha dado la responsabilidad a usted de promover esto en la vida y la esposa acompañe las rutinas nadie va a venir a darle un premio Nobel un Oscar etcétera pero sabemos que esa actividad permanente y silenciosa de tu esposa de la madre es lo que favorece que los hijos fortalezcan su seguridad personal definitivamente bueno muy bien gracias 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 al maestro Miguel Alemani psicólogo este consejero familiar un experto en 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 estar ahí en estar presente con tips con consejos para familias él está en la facultad de psicología de la universidad de montemorelos maestro Miguel Alemani casi le puedo decir ya doctor muchas muchas gracias en otro momento nos vamos a conectar para que me hable de un buen asado argentino excelente y ahí le entramos y ahí le entramos seguro que sí gracias a los que compartieron gracias a los que entraron en la transmisión gracias por tus likes por tus comentarios poco a poco se está mejorando esto primeramente Dios eso sí compadre y comadre hay que mantenernos con los ojos fijos en el creador y autor de nuestra vida mi hermano no le busques cinco pies al gato compadre cuando nomás tiene cuatro y no te acuerdes nada más de orar cuando te aprieta el zapato hay que acordarnos todo el tiempo luego andamos llorando y hay porque y hay como que hay porque pues si nomás cuando te aprieta el zapato te acuerdas compadre yo eso le llamo hipocresía como te sentirías tú así que ya sabe ánimo pelado amiga feliz fin de semana con Dios por delante que nada te asuste nada te espante gracias maestro adiós gracias gracias